Atención porque hace unos minutos veíamos en Santa Cruz cómo se estaban vendiendo pasajes para diferentes puntos del país. Y al parecer eso no sólo ocurre en esta región sino también en Cochabamba, ¿no Martín? A ver, cuéntanos, ¿se venden pasajes de forma clandestina? Sí, correcto Bania. Estamos en la parte posterior de la terminal de buses de Cochabamba. Y en este lugar tú podrás ver hay varios buses que aparentemente están parqueados simplemente en el lugar. Pero no, en varios de ellos están subiendo personas para poder viajar. Por lo menos hace algunos minutos ha salido un bus a Oruro, el pasaje 100 bolivianos, y se están ofreciendo en la parte frontal de la terminal pasajes, por ejemplo, para viajar a La Paz entre 120 y 150 bolivianos. Lo que no entendemos es cómo pueden viajar si no están permitidos los tramos interdepartamentales. Y en estos buses donde se disimula que están simplemente parqueados en el lugar, pues van subiendo personas poco a poco. Ve usted algunas personas que están en este lugar, hay unas tres personas que están aguardando justamente para poder abordar. Y las que están sobre el puente también están aguardando porque ante la presencia de medios de comunicación acá, existe el silencio, pero posteriormente a que los medios de comunicación salen de este punto, pues ellos abordan los buses y obviamente de aquí se están realizando viajes clandestinos, ¿no es cierto? Y no hay ningún control de la policía, Martín. Por lo menos hasta ahora no lo hemos visto en esta parte, ¿dónde sí debería controlarse, no? Claro, porque tenemos que ver cuántas personas están subiendo a estos buses, porque pueden ser pocos de infección también si no se respetan las normas de bioseguridad. Eso por un lado, pero también recordarle a los conductores y a los pasajeros que no está permitido que viajen, hay sanciones, así que mucho cuidado. Gracias Martín, ocurre en Cochabamba, hacemos un llamado a las autoridades para que puedan ir a este sector a controlar.